La Escuela Telesecundaria Lic. Emilio Sánchez Piedras de Tlaxco ganó el primer lugar del concurso estatal de escoltas que organizó la Secretaría de Educación Pública del Estado a través del Departamento de Telesecundarias de CEPE. Dante Ramiro Torres, jefe del Departamento de Educación Telesecundaria de CEPE aseguró que el propósito de estas competencias que se realizan anualmente es fortalecer los valores cívicos y patrios de los mexicanos. Deseando éxito a cada uno de ustedes en este concurso así como a sus acompañantes, exhortando a todos los participantes a realizar su mejor desempeño y para sentirse satisfechos por su participación, que harán la necesidad de su formación como estudiantes de telesecundarias y dignos representantes de las instituciones que se representan. ¡Suscríbete! ¡Rip hole! ¡Jump! ¡Escolta! ¡Pasa de los lados! ¡Jump! ¡Escolta a la izquierda! ¡Jump! ¡Escolta! ¡A la izquierda! Gracias por ver el video.